Renovación del equipamiento, renovación del plan de toda la planta automotor del Ministerio. Todo esto es planificado, nada es improvisado y se ha trabajado y se seguirá trabajando para contar con todas las herramientas necesarias para poder garantizar la salud a cada uno de los catamarqueños, desde la capital hasta el interior más profundo. Solo pedirles, compañeros, que renovemos el compromiso que tenemos con la salud de nuestro pueblo. Nosotros nos encargamos de darle las herramientas para trabajar, pero está en sus manos, cuidar a cada uno de los catamarqueños y no olvidarse por sobre todas las cosas de aquellos que más nos necesitan. Este gobierno trabaja y seguirá trabajando por cada uno de los catamarqueños. Muchas felicidades, hoy tienen la oportunidad que tanto esperaban. Tómenla y honrenla, porque es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de los que pertenecemos a la salud pública de la provincia de Catamarca. Que, bueno, se ha cumplido, como dijo Verónica, lo que habíamos anunciado el primero de mayo. Gracias a Manuela, bueno, a Claudio, a todos los que trabajamos. Y que hemos pasado, digo, lo decía la otra día con Gustavo y Lucía, en la inauguración del Jumial. Ha sido de los peores años, tal vez, de la historia de la humanidad, pero Catamarca ha sido un ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional. Y, bueno, la salud ha pasado a ser lo más importante y es muy bueno que lo sea después de esta pandemia. Para eso decirle a los catamarqueños y las catamarqueñas que ya se han inaugurado este hospital, ya hemos inaugurado el hospital de Fiamalá. Tenemos cuatro hospitales que vamos a inaugurar en los próximos dos meses, que es el de Pomal, el de Saugil, el del Rodeo y la Ciénaga, que estamos construyendo también, o estamos por comenzar, el de Medanitos. Y también el de Belén, calculo que en dos meses estamos construyendo el Belén. Y la ampliación, que comenzamos el proyecto con Claudia, que se ha licitado, también la ampliación de nuestro hospital San Juan Bautista. Y también decirle a los catamarqueños y catamarqueñas con la Universidad de Catamarca, hemos visitado donde era hoy el Instituto Néstor Kirchner de Tecnotecnica, vamos a hacer, le vamos a donar a la Universidad, y ya estamos construyendo la Universidad de Medicina en el sur de la ciudad. Entendemos y sabemos que después de esta pandemia, me contaba el rector de la Universidad de Tucumán, que ellos tenían más o menos 300 egresados todos los años, pero los dos años de la pandemia tuvieron 150. Que también en el mundo tenemos menos médicas y médicos, y que, bueno, muchos se van a otros países, otros regresan, otros los vemos también en el interior. Pero bueno, creo que tener la Universidad de Catamarca y tener la carrera de Medicina, entre un trabajo que lo hicimos y lo empezamos con la Universidad de Tucumán, después lo continuamos con el rector de la Universidad, Oscar Arellano, y que también con el decano Barrio Nuevo, y con Claudia, y con todos los que son parte de ese equipo. Bueno, pensamos y vamos a tratar de que comiencen este año, pero bueno, es un tema que todo lo que teníamos que hacer, tanto la provincia como la universidad, ya han sido presentados en los organismos correspondientes para la autorización de la carrera de Medicina, y eso le va a permitir en pocos años tener los médicos que necesitamos también para el interior profundo, pero sobre todo a muchos de ustedes que no tuvieron la posibilidad, tal vez por un problema económico, o por otros problemas de poder estudiar Medicina, y terminando estudiando otra carrera, tener esa posibilidad de estudiar aquí en Catamarca, esta carrera de Medicina que nos va a permitir tener mejor salud. Así que, muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando con Verónica, Manuela y Leonardo, agradecerle a los gremios. Catamarca sigue liderando la generación de empleo privado, y eso es producto del trabajo en conjunto con nuestro Presidente de la Nación, con los intendentes, con la obra pública, con la minería, con el turismo, y seguir invirtiendo en salud es nuestra principal prioridad. Entendemos y sabemos que hay desafíos, pero esos desafíos los vamos a construir entre todos.